Salón de actividades, la fuente del restaurante La Casona. Este es un pequeño y acogedor salón con altos ventanales de cristal que te permite disfrutar de una hermosa vista a la naturaleza exterior con un bonsai flamboyant que tiene más de 70 años y una relajante fuente confesionada de piedras. Tiene capacidad para acomodar de 6 a 12 personas ese lugar indicado de reuniones, cenas íntimas o para cualquier celebración privada. Te invitamos a que nos visite al restaurante La Casona en Santurce para que deleite una exquisita cena para disfrutar de su actividad en uno de los 6 salones de actividades elegantemente decorados y mayor privacidad en Puerto Rico. Visítenos ahora en elrestaurantelacasonapr.com para que reciba nuestro obsequio del mes.